Basada en una historia real, en 1971, la familia Perron se mudó a la casa de sus sueños. Gracias por todo esto. Pero no sabían que ahí se había cometido un brutal asesinato en 1863. E incontables horrores habían ocurrido durante el siguiente siglo. Lo que les ocurrió a los Perron en esa casa fue tan perturbador que la familia se ha negado a hablar de ello. Hasta ahora. El primer día, cuando te quedas en el amor con la casa. Tengo mi propia habitación. El owner dijo, ¿Te y tu familia un favor, Roger? Dice, ¿Te das las luces en esta casa en la noche? Un par de días después, me volvió y tenía una idea de que algo estaba mal. Desde el primer día, hubo una pesadilla y hubo una pesadilla. Las cosas comenzaron a suceder en la casa. Nos empezamos a ver varias espíritas en la casa. Porque yo era el más joven y el más vulnerado, yo me aprecio más que alguien y en realidad tenía una relación con ese chico. Pero la verdad es que le pasó algo muy malo. No, escúchame. Eso es. El director del Fuego del Miedo y la Noche del Demonio. Este año, experimente la aterradora verdad. ¡Tédate ahí! El Conjuro.